Bueno, en el 2012 fue el 21 de octubre, como a las 2 de la tarde, fue la muerte de mi niño, fue Isaías el que mató a mi niño. Daniel Emiliano, cuando tenía mi bebé, tenía 13 años, y cuando mi bebé murió tenía un año y tres meses. Sí, ahí donde fue la muerte de su niña, ahí yo vivía con Isaías. Tengo un presente que fue un sábado por la tarde, yo estaba haciendo el comer en el patio delantero, yo tenía a mi niño sentado, que viene siendo la sala, ahí mi niño estaba sentado comiendo, y mi niño empezó a chillar y chillar, y fue porque tenía hambre. Ya nada más, Isaías estaba desesperado, que los niños lloren. A mí nunca le ha gustado que los niños estén llorando. Y eso es ya como que se desesperó, pero aparte, Isaías, ese niño estaba drogado. Uh-huh. Él estaba drogado, me acuerdo bien que ese día se llevó a mi niño arrastrando de un besito hasta el cuarto de atrás. Uh-huh. Y al momento que yo iba entrando, yo nomás vi cómo lo aventó este Isaías a la pared. Mi niño se rebotó de su cabecita y se le quebró su espaldita. Al momento que yo vi eso, yo empujé a Isaías, agarré a mi niño, luego le puse una cobijita encima. Uh-huh. Me salí corriendo, agarré mis papeles, me salí corriendo para grabar un taxi, para llevarlo al hospital. Uh-huh. Pero cuando iba saliendo, un señor que era volantero, él me echó un rayo con su carro, me echó un rayo a la Cruz Roja. Uh-huh. Y Isaías, también en ese momento, se subió conmigo, yo le había comentado que no quería que fuera. Uh-huh. Cuando entonces íbamos rápido en el carro a la Cruz Roja, yo llevaba a mi niño en brazos. Casi, ya bueno, ya casi llegando a la Cruz Roja, mi mamá y se me murió en mis brazos. Pues yo la verdad, no sabía cómo reaccionar, yo en ese instante yo me eché la culpa de lo que había pasado. Uh-huh. Y ya después, se subió llorando. Bueno, primera vez me habían dicho los doctores que hicieron lo posible que el niño respetara, pero ya no se pudo. Uh-huh. Y este, y en ese instante, pues la doctora me preguntó, la doctora y el doctor nos preguntaron qué había pasado. Y yo les contesté y les dije lo que había pasado, pero yo me estaba diciendo la culpa. Que yo había matado a mi niño y que yo lo había aventado contra la pared. Uh-huh. Y que mi niño rebotó de su cabecita y se quedó su espaldita. Y pues mi niño tenía, este, estaba todo golpeando, tenía su cabecita murada, su nariz estaba sangrando, tenía muertones en los brazos. Este, tenía quemaduras de cigarro en la cara. Y a Isaías nunca le gustaba trabajar, nada más se le gustaba que le dieran dinerito. O sea, como él si fuera la mamá, nada más le gustaba que nos dieran dinerito y se largaba, no sé, a comprar sus hierbas o se salía. Y hay hombres que me dijeron que ahorita llegaba, había días que no llegaba para nada. Uh-huh. Porque se salía. Mira, yo solamente lo único que quiero es que se haga justicia, porque últimamente están culpando a la muchacha que es, este, cómplice. Uh-huh. De Isaías. La verdad, yo conozco al patán que es Isaías, yo sé que él siempre ha sido muy drogadizo, le ha gustado golpear a la gente, porque cuando llegaba a mi casa, llegaba ensangrado con toda la ropa manchada. Uh-huh. Y la verdad, yo, yo no, este, yo estoy más al lado de la muchacha que de Isaías. Uh-huh.